Muy buenas querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho a raíz del último vídeo que subí sobre los juegos que podrían potenciar conductas no deseadas en el perro y sobre todo si no sabemos poner normas ni establecer unos límites claros y que se nos pueda ir entonces de las manos. Por eso en este vídeo vamos a ver alternativas a esos juegos para que puedas asegurarte que no potencias conductas no deseadas en tu perro, sino todo lo contrario. Juegos que mejorarán vuestro vínculo, haréis ejercicio físico y mental e incluso trabajaréis la obediencia. Así que quédate que comenzamos. Antes de nada me gustaría comenzar definiendo lo que sería jugar con un perro. En este vídeo vamos a hablar de juego como un momento en el que compartimos tiempo con nuestro perro, hacemos ejercicio físico y mental y que incluso podemos favorecer la obediencia. Pero sin olvidar que el juego en el perro debe ser para pasárselo bien y para desfogar energía, eso es lo ideal. Existen diferentes tipos de juego para cansar a tu perro e incluso para fomentar capacidades cognitivas beneficiosas como la atención e incluso juegos para aumentar la capacidad física de tu perro. En este vídeo vamos a ver juegos olfativos, de inteligencia, de recoger y traer y soltar y de habilidades. El primer tipo de juego que podemos poner como un juego muy divertido y fácil de hacer para tu perro serían los juegos olfativos. Recordar que vimos en el anterior vídeo, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo, que no recomiendo jugar con el perro a que busque comida del suelo, que se dedique a buscar comida del suelo, porque podría aprender a comer comida del suelo. Pero lo que sí puedo llegar a recomendar es jugar con tu perro a buscar comida dentro de superficies o sobre superficies. Por lo que os propongo hacerlo sobre mantas olfativas, alfombras olfativas, juegos interactivos o incluso en vasos. Jugar con la manta o la alfombra olfativa consta de extender la manta sobre el suelo y entre los pliegues meter comida o su snack favorito, con el objetivo de que tu perro busque esa comida y después se la coma. Hay de diferentes niveles, de diferentes formas, pliegues que hacen que dificulte la búsqueda del perro y que tarde más o menos en encontrarla. Para este tipo de juego, lo ideal y lo más fácil es que tengas una alfombra olfativa, pero también puedes hacerlo de un modo sin necesitar de ese objeto. Por ejemplo, si utilizas telas, mantas normales, realizando pliegues y poniendo comida entre sus pliegues o incluso con una caja de cartón donde vas a meter también telas para que se dificulte esa búsqueda de esos trocitos de comida. Al final el objetivo es el mismo, es esconder comida sobre una superficie, sea tela, sea al final lo que es la manta, para que tu perro vaya buscando, se vaya complicando cada vez más y que consiga esa comida tras su búsqueda. Es un juego que le encantará a tu perro, pero por norma cuando lo has hecho ya por una o dos veces, el perro lo hace muy rápido y se resuelve con bastante facilidad. Y para que tu perro no esté ansioso buscando la comida, te aconsejo que inicialmente le digas qué se siente y que desde la tranquilidad comience tu perro a jugar a buscar esa comida para después comérsela. Quizás para este mismo tema de búsqueda olfativa, de jugar con el olfato, los juegos interactivos sean el modo más atractivo, porque vas a hacer de tu perro un perro mucho más resolutivo, va a requerir de una cierta inteligencia para resolver un enigma. Los juegos interactivos constan de cajitas, botoncitos, tapas, que el perro debe mover con su hocico hasta encontrar el premio y comérselo. Son mucho más atractivos porque hacen de tu perro un perro mucho más inteligente y rápido aprendiendo. También los hay de múltiples formas y niveles. Estos juegos tienen diferentes niveles, como he dicho anteriormente, porque claro, si nunca has jugado con tu perro a este tipo de juego, te aconsejo que empieces con un juego más fácil y poco a poco juegos más difíciles para que tu perro no se frustre y consiga ese premio que anda buscando. El otro juego que vamos a ver es el Trilero, que es un juego ideal para fomentar la capacidad de atención de tu perro. Este juego consiste en debajo de un vaso meter varios premios y junto a este vaso colocar otros dos vasos vacíos. El perro tiene que averiguar en qué vaso se encuentra su premio para poder comérselo. Por tanto, es ideal para mejorar la capacidad de observación y de atención de tu perro. Este ejercicio se va complicando si aumentas el número de vasos y el número de premios repartidos y escondidos. Así pues, este tipo de juego es ideal para que el perro se divierta contigo y mejore su habilidad de atención. Otra alternativa a este juego sería utilizar nuestras manos. En una mano tener premio y en la otra no tener nada. Por tanto, distraerlo un poquito, de tal modo que nos enfrentemos al perro y que él vaya a la mano donde tenga el premio, para que después se lo demos y se lo coma. Sí es cierto que este ejercicio es mucho más fácil y rápido de resolver para tu perro, así que posiblemente tardes muy poco. El siguiente juego que vamos a ver es un clásico de recoger y traer, y sí, es jugar a la pelota. Un juego que es ideal para hacer ejercicio físico, para que tu perro coja, recoja la pelota, la traiga, la suelte. Y lo ideal es que cuando la suelte le digas incluso que se siente, que se tumbe o cualquier orden, y después lances la pelota a modo de premio. Por tanto, aquí estarás trabajando la recogida y suelta del objeto, la pelota, y la obediencia de tu perro. Por tanto, es un ejercicio muy completo. En este tipo de juego, muchas veces los perros pues no sienten interés por la pelota, la recogen pero no la sueltan, la traen pero no la dejan en nuestras manos. Por tanto, tengo también un vídeo que te va a ayudar para enseñarle a tu perro a jugar a la pelota, pues no todos los perros nacen sabiendo jugar a la pelota. Te voy a dejar el enlace de este vídeo también por aquí abajo en la descripción del vídeo. Otro juego muy divertido y para toda la familia es jugar al escondite con tu perro. Aparte de que es muy divertido, porque te vas a seguir escondiendo según qué zona, para que él no te vea, que te encuentre y entonces pues le premias, pues resulta que este ejercicio vas a practicar, con este ejercicio vas a practicar, la llamada. Porque se hará del siguiente modo, escóndete, llámale y que tu perro te busque y te encuentre. Por tanto, vas a potenciar y mejorar esa llamada. También hay otro tipo de juego que aconsejo que es saltar obstáculos, porque es un juego en el que vas a hacer de tu perro un perro mucho más seguro, porque el perro que consigue saltar es el perro que tiene menos miedos. Para este juego no necesitas de ningún material especial, porque tengo otro vídeo donde os explico cómo hacer con una silla, no, con dos sillas y un palo, hacer un obstáculo para que tu perro salte e incluso enseñarle cómo saltar. Así que os lo dejo también por aquí abajo que os lo recomiendo. Finalmente, te voy a recomendar una rutina de ejercicios de habilidad que es muy útil para que juegues con tu perro y que tu perro se divierta contigo y favorezcas y fomentes aún más su obediencia. Con esta rutina conseguirás aumentar la capacidad de atención de tu perro y que aprenda mucho más rápido. Pero no te olvides que es un juego, es decir, tenemos que estar a modo lúdico, que tu perro se lo pase bien. Pero si tu perro ya no quiere jugar, no le olvides. Para este juego tu perro debe saber sentarse, tumbarse, ponerse de pie y sentarse desde el tumbado. Si tu perro no sabe hacer ninguno o alguno de estos ejercicios, también te voy a dejar por aquí abajo los enlaces para que tú puedas enseñar a tu perro a hacer estas habilidades. Decirte que también puedes utilizar cualquier habilidad, como el giro, el dar vueltas, incluso el ladrar a la orden. Estos vídeos recuerda que los tienes en mi canal, donde podrás aprender cómo hacer todos ellos. El juego que os propongo es hacer cuatro series de tres repeticiones de de pie, sentado, tumbado y sentado. Importante, no exigas perfección, es un juego y lo que tenéis que hacer es pasarlo bien. Y al acabar cada repetición, cada serie, no te olvides de premiar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis cogido ideas nuevas para jugar con tu perro, que no sólo se puede jugar con el perro, con un tira y afloja o con la pelota, que hay muchas otras formas. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta si tienes alguna duda o comentario. Y como siempre, aquí te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!